¿Qué es el plan de vivienda? Eso se iba a hacer por un fideicomiso, Banco Nación, Subsecretaría de Vivienda de la Nación, el IPRODA iba a entrar con algunas cosas y el gremio entraría con el terreno. Eso ya se está armando también. Con respecto al otro plan, viene a complementar este, o sea, no son cosas distintas. El Banco Hipotecario lo que viene a hacer es en realidad lo que siempre tuvo que haber hecho, dedicarse a hacer vivienda para entregarle a la gente. Es decir, ahora la Presidenta tomó el timón de esto, lo que faltaría aparentemente es reglamentar un poco de cómo se va a hacer. La persona que en realidad tiene terreno, con una simple consulta al ANSES o al Banco Hipotecario, averigua cuáles son sus posibilidades de qué crédito puede acceder. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que hasta 5.000 pesos puede acceder a un crédito de 200.000, con una tasa del 2% anual, creo que es una tasa que no existe en el mercado mundial. Y el que tiene terreno, prácticamente no tiene problema porque haría la casa en su terreno. En los que no tienen terreno, se está viendo la alternativa a través de Liproda, o se está conversando, mejor dicho, todavía no está resuelto, de que Liproda entre a poner a disposición del Banco Hipotecario Nacional y de los otros planes, terrenos que disponga la provincia. Y donde no hay terrenos, ver la posibilidad de comprar terrenos o de ver con los municipios de las zonas la demanda que hay y tratar de intervenir poniendo el terreno, quizás en algunos casos también parte de infraestructura. O sea, lo que nosotros tenemos conocimiento en una charla con el presidente Liproda es que Liproda se va a poner a disposición con todo su aparato, digamos, su inspección y toda su capacidad de gestión, tanto a disposición del hipotecario y ya con el tema de los gremios sí estamos trabajando, más a full. En el caso de Iguazullo le pediría a la gente que sea del gremio que sea, se acerque a la... Yo porque conozco, digamos, el gremio de UDPM, no sé cómo estarán funcionando los otros gremios, en qué estado estarán, pero sé que el gremio de UDPM con la diputada Marilú Lebrega a nivel nacional están muy avanzados. No precisamente tienen que ser del gremio de UDPM, sino todos aquellos que estén sindicalizados. No te explico, es decir, todo lo que estén sindicalizados pueden a través de la UDPM, por eso te digo, el caso que conozco más de cerca, pero pueden entrar como gremios adherentes o individualmente si sos de un gremio, te anotás y entras como adherente al gremio, no interesa si es de UDPM o no, es una cuestión para facilitarse, está haciendo en Posada, en Obrada, en El Dorado, en todos lados. Hay gremios que por su fuerza, digamos, ya están también haciendo el esquema, pero el que no, el que se siente un poco, digamos que no sabe dónde ir, que se vaya la delegación de UDPM, que se anoten las planillas, que anote su núcleo familiar, que anote su capacidad de ingreso del núcleo familiar, estamos hablando siempre, pero es una simple planilla. Con eso cuando la gente de UDPM a nivel provincia, digamos, empiece a recolectar todo, por lo menos va a estar anotado. Y al lado que ponga simplemente en la planilla al gremio que pertenece, entraría como adherente al gremio, como lo que se va a hacer después con toda la gente de los gremios es negociar todo el esquema del sistema de vivienda, por lo menos va a estar anotado.